El primer objeto significativo e importante en mi vida son las primeras llaves que me dio mi madre, pero no específicamente las llaves solamente, sino también el llavero. Era un llavero que decía, quizá I haven't lost yet, mostrando la poca fe que me tenía mi madre y lo desastroso que pensaba que iba a ser. Lo más interesante es que en este momento no uso el llavero, no porque lo haya perdido, sino porque se me rompió después de más o menos, más de 10 años que me dio las llaves. Siento que es muy importante para mí porque me demuestra a mí mismo cada vez que me acuerdo que tengo el mismo anillo del llavero, que no soy tan desastroso como mi madre pensaba. Y de la misma manera siento que tiene una función muy válida y que fue dar mi independencia de poder entrar y salir de la casa cuando yo quisiera. El segundo objeto, una cámara Polaroid que me regaló mi tía. Es una cámara que en este momento tiene dañado el filtro de la luz, pero ella me lo regaló en el momento en que yo quería seguir estudiando ingeniería. No sé si de manera intencional o simplemente instintiva, pero siempre me hizo recordar un poco como de esa rama creativa y de pronto artística que tenía yo y que ella veía en mí. Pues hoy en día la única función que tiene es de decoración, pero me acuerdo a mi tía cada vez que la veo. Por último, mis botas Dr. Mertens, porque son muy importantes para mí porque fueron el primer objeto en mi vida en el que yo le invertí mi plata para comprarlo. Así fue una gran cantidad de dinero. Yo decidí comprarlos con mi dinero y eso me demuestra que todo es gratis y que uno tiene que esforzarse por las cosas que le gustan. Aparte de su funcionalidad básica de caminar y ser extremadamente cómodos y que sea mi prenda favorita, me recuerda, cada vez que recuerdo que yo las pagué, me recuerda que fui capaz de pagarlas.